Joaquín, Amalia, les quiero contar de dónde vienen, de qué lugares y de qué momentos. Les voy a hablar de cosas que les parecerán muy alejadas de su vida diaria, un Mercedes blindado que estalla en Asunción, una cárcel de lujo en Londres, una mujer que se queda con sus hijas en La Habana, una bala en la espalda de un hombre, una huelga en un ingenio azucarero. Se podría creer que eso no tiene nada que ver con ustedes, con la vida que llevan en París, con la guardería, con los paseos al parque. Y sin embargo sí, sí tiene que ver con ustedes, con nosotros, porque son las cosas que han ido tejiendo esta realidad, de tal modo que yo esté filmando cosas del presente para hablarles de un pasado que ya no está, pero que no debería perderse. Mi papá nos despertó muy tempranito. Vengan a oír las noticias, hay golpe de Estado. Era un intento de golpe de extrema derecha. El gobierno prohibió que se hable desde el primero de septiembre y la gente hablaba del 32 de agosto. El golpe fracasó. Los golpistas tuvieron que salir del país y se fueron a refugiar en Chile, en el Chile de Pinochet. Hubo insurrección en Managua, hubo insurrección en Monimbó. El Frente se tomó este lío un par de veces, o una vez o dos veces. Es decir, ya hay una lucha insurreccional en Nicaragua, ¿no? Con brotes esporádicos en distintas partes del país. En ese contexto, en ese momento, yo recibo una llamada en Ecuador, donde la gente del MIR, de la organización del MIR, me piden si puedo venir a Nicaragua a dar instrucción porque los nicaragüenses se lo pidieron. El embajador prepara sus maletas para regresar a Quito y a última hora surge un imprevisto. Su mujer decide quedarse en La Habana, ayudar a la revolución, trabajar para ella. Esa señora, Joaquín Yamalia, era su bisabuela. Por eso, su abuela Pilar vive en La Habana, y ahí conoce un día a un joven oficial de la Fuerza Aérea, de origen chileno o francés. La cosa no le queda clara esa primera vez que lo ve. Nacido en Ovena, Francia, en 1944. Hijo de un resistente francés muerto al final de la guerra y de una chilena. Víctor tiene 15 años cuando llega a Cuba, 20 cuando conoce a Pilar, 22 cuando nace Francisca, la mamá de ustedes. ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡Y se hacen los pueblos con valor por la internacional!